¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué podría pasar en el próximo episodio de Hexatlón? Episodio del día viernes 26 de octubre. Y es que la semana 11 está por terminar y esta semana no habrá duelo de eliminación, así es, o de supervivencia. No va a salir nadie, pero Toño Rossi que dio el anuncio de que iba a dar una medalla especial. Ojo, esta medalla creo yo que va a tener bastante valor para el que le aporte. Ya vimos cómo, por ejemplo, a Lely se fue del Hexatlón, aunque utilizó su medalla, pues no le sirvió de nada. Y son las cosas que van a ir pasando, porque por muchas medallas que tengas, si sales en un día en el que no se te da el tiro, o simple y sencillamente no eres bueno para él, pues ya vimos lo que pasó, vivo ejemplo con a Lely. Y esta ocasión, una medalla especial es la que van a estar ganando. Pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, porque no va a haber eliminación. ¿Por qué? Pues porque creo yo que les están dando más chance de adaptarse, ya vimos lo que ha venido siendo esta semana que el rojo ha dominado. Y pues creo yo que por eso les están dando chance de que se entrenen un poco más, de que se adapten, de que conozcan más los circuitos, cosas así. Pero lo cierto es que esta medalla que se va a jugar, o la que va a ser el premio para el equipo ganador, creo yo que va a tener un poder bastante importante. Vamos a ver de qué se trata, porque pues hay muchas teorías que empiezan a salir los de salvación, cosas así, que están dando tipo a la isla. Mucha gente ya leí que está poniendo algo así. Pero creo yo que realmente esto va a ser otra cosa totalmente diferente. Y si tenemos que dar algún pronóstico o algo así, yo creo que los rojos van a cerrar con racha perfecta la semana. Y es que pues si no pudieron ganar a los azules en un circuito nuevo, la ventaja del tiro ha sido realmente bien aprovechada esta ocasión. Parecía ser que les iba a pesar, que les iba a jugar en contra, pero pues nada que ver. Y los rojos se han sabido mantener ahí, han sabido resolver en instancias finales, que es cuando se les exige que terminen bien las cosas. Y si nos vamos a decantar por algún ganador, creo yo que los rojos nuevamente van a ganar. Y eso que trajo el chino, perdón, se me andaba olvidando el chino y Natalie, pues las ausencias de sus equipos creo yo que los contendientes salen más perjudicados al no tener a Natalie que los famosos al chino. El chino ha venido evolucionando bastante bien. Recuerden que el tiro también se le da bastante bien al chino. Muchos lo querrán, otros no. Pero en fin, es lo que hay. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿De qué crees que se vaya a tratar esa medalla? ¿De qué vaya a ser específicamente? ¿Cómo se podrá utilizar? ¿Qué beneficios tendrán de esa medalla? Y pues déjame aquí abajo en los comentarios eso. Vamos a ver qué ocurre más adelante porque esta semana, obviamente lo repito, no hay eliminación. Pues si te gustó el video te invito a que te suscribas. Checa los demás videos que tenemos en el canal. De seguro te interesa alguno. Y pues bueno, donde crea que andes, no olvides sonreír. Y cerramos transmisión. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.